¡Suscríbete al canal! 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 electrónica un mix es de electrónica bastante guapos esto estuvo muy bien estuvo muy bien o sea fuera de coñas hacía muchísimo que no lo pasaba tan bien en cualquier cosa social rentó muchísimo o sea yo ya te digo fue una fantasía literalmente claro para a partir de a partir de ese preciso momento fui el que se rapó es que tú imagínate la fantasía de estar ahí sabes de estar ahí de repente quien se quien sube y ver rollo estaba yo con mi grupo y me hacen yo que qué pasa miro al escenario y veo al pavo así rollo tú eres el elegido que salte que salte la valla y el y el poli el policía de al lado se quedó en plan rollo que la entrada está aquí yo perdón perdón una una risa me cago en la puta estuvo muy bien estuvo muy bien aunque sí obviamente pues un día de estos me tengo que pasar y repasar esto porque me hicieron un poco de destrozo sabes en el sentido de que ahí hay peque pequeñas trazas de pelo que me toca repasar con maquinilla pero yo que sé al final es lo que lo que digo yo es pelo es que es pelo es que no o sea me cae una bronca me cae una bronca guau no te haces a la idea o sea poco poco más y me dicen pero por qué pues buena pregunta pero me me tildaron de de todo lo malo literalmente me me tildaron de todo lo malo si debieras el directo de el primer directo rapado me ves una cara de 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 sentirme que he matado a alguien que flipas familia 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 es por estas cosas por lo que siempre digo que me quiero alejar de 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 este de este ambiente porque no es nada sano estar aquí no es nada sano estar aquí vale a ver por el momento voy bien por el momento voy bien que por cierto voy a ir a por agüita vale porque hicimos el mirage ya está pasado ya se está subiendo entero de hecho creo que se ha subido entero ya y está yendo muy bien en el tema de los directos también está yendo cada vez a mejor el tema de los clips también está yendo cada vez a mejor y con suerte antes de finales de año a lo mejor consigo entrar en algún sitio de de creadores y tal ya ya he comprobado lo que quería comprobar he visto que funciona todo va guay y a ver en el caso de que algo falle siempre hay una alternativa yo por eso ahora mismo no sé estoy bien en general estoy bien porque no no tengo nada que me preocupe realmente de decir es que tengo que hacer esto porque tengo lo del roleplay que me lo estoy tomando hiper hiper normalito tranquilito ir a x sitio hacer no sé qué solamente tres horitas al día cuatro como mucho luego por la tarde estoy con las campañas mi assassin creed mis farcris ya me contarás hay que hablar un día de estos mis cositas luego el tema de correos lo gestiono mucho más tranquilo que antes tengo el grupo de colegas renovado y mucho más sano o sea personalmente eso es lo más importante literalmente eso eso fue el cambio que más agradezco el cambio de con quién me juntaba la típica frase de dime con quién te juntas y con quién te juntas y te diré quién eres te hacían mal a ver no me hacían mal mi grupo de colegas antiguo no me hacían mal de hecho mucha de esa gente me sigo hablando y tal pero esto contigo ya lo hablé se metieron donde no debían y cada uno hace lo que quiera con su vida pero exactamente con eso tienes que saber que hay gente que se va a ir y yo aguanté 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 pero ya no o sea llegó un momento en el que literalmente era hiper irascible ¿sabes? me decías cualquier cosa aunque no fueses del grupo y saltaba ya ¿sabes? ahora voy mucho más tranquilito mucho más a mi bola que me da igual que me da igual literalmente paso más tiempo con la gente que quiero trabajo exactamente lo mismo me va mejor ¿qué más quiero? claro literalmente ¿qué más quiero? ese mismo día me encontré con una persona y me hizo un montón de ilusión porque o sea en su momento terminamos mal porque éramos éramos críos no tenía otro nombre éramos putos críos y y ahora nos hemos reencontrado y ha sido como joder qué alegría que me dio toda la la energía esta y decir qué ilusión y en general todo bien solamente hay una cosa que me toca renovar en cercanías solamente una y es esto pero bueno con un poquito de suerte en 2024 porque quedan dos meses cortitos de año ya ahora sí voy a paragüita que tengo sed en el peor de los casos pues eso para mi cumpleaños porque sí que es cierto que aquí ya no aquí ya no pinto bueno no pintaba desde hace años pero me entiendo voy a probar y ya no pinto y ya no pinto y ya no pinto Gracias. 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 Aló. Artic. Literalmente American Story X. X. Pues más o menos. Del palo. Del palo. Y yo... Llegó porque... Porque desde 2021 mi dureza mental incrementó como en un 3000, ¿sabes? Porque si no hace muchísimo que hubiese dejado todo esto. Porque joder, lo que me costó... Lo que me costó que... ¿Preparado? El viaje es largo. Que esto no me afectase de más. Dejémoslo ahí. Espérate. Vale. Debo dejar Siwa. Hay otros a los que debo impartir justicia. Especialmente a quien llaman la serpiente. ¿Cómo los encontrarás? Haya halló su rastro en Alejandría. Debo encontrarla. Dijo que iba a visitar a un primo en la gran biblioteca. ¿Gran biblioteca? Y dijo que si venías, te dijese una palabra. Serapis. Se...